Hola que tal, vamos a jugar Agente Secreto Parson 4 de 6 Y pues bueno, hay muchas cosas que contarles Realmente no ha sido como que uff, una gran variedad Estoy grabando el día domingo, primeras horas Son ahorita apenas las 12 de hecho, 12-1 Entonces ha sido ahorita como que relativamente tranquilo Para mi ahorita es temporada de estar relajado, ¿saben? Ya sin preocuparme tanto por las calificaciones Sin preocuparme tanto por el estrés De hecho ya estamos a un mes de terminar Lo que es el ciclo escolar para mi Para mi es como que ya nos falta un mes Y ya concluimos todo esto Y ya voy a ir a Jalapa por fin Voy a volver a estar con mi familia Pero, pues bueno, las cosas han estado bastante tranquilos Yo nada más hago estas misiones porque ya saben que es como un relato Realmente no me he estado esperando a la vuelta de la Argentina Por lo que se me va a Friday Ojalá y salgan buenos descuentos Porque yo quiero comprar la Siempre del Odyssey Y también quiero comprar lo que es Este, donde se ha dicho Ya hay muchas cosas que ya es Que ya casi tengo el dinero Tengo el dinero para comprar uno o el otro Y el otro que tengo para comprar en descuento No completamente O la otra es ir malo pobre Pero el problema es que tenemos viajes programados, ¿sabes? Tengo un viaje programado para descargar Entonces voy a salir a ver si tengo un nuevo video Si ya hay un celular y les enseño Pero bueno, este es un viaje programado que tengo yo De parte de la escuela con algunos alumnos Creo que voy a ir con los de QuintoC No estoy seguro si voy a ir con ellos O me termino con otro grupo Pero bueno, lo de viaje de Xcaret Y aparte de eso Una maestra también, otra maestra Me invitó a otro viaje Para el día 25 Me parece que van a ir a un lugar como cultural Yo les dije que sí Que no me van a avisar con tiempo Cuando vayan a salir Se supone que me tendría que avisar La siguiente semana Si se va a hacer o no se va a hacer O cómo va a estar el asunto O pues bueno Y ya me avisarán Ir con calma Sobre esta situación Pero bueno Ya digo porque pues más o menos Me voy juntando con maestros Ya como voy más seguido Solo pasó la fecha de caducidad No mames Si tomas un producto caducado Te vas a intoxicar Pero bueno Pues sí, entonces es eso, ¿no? Tengo programado dos viajes De hecho, lo bueno de que ya voy más seguido Es que ya me conocen Me llevo con algunos maestros Nosotros como que no nos caemos bien Vamos con el mismo, ¿no? Y pues bueno Está interesante lo que es ser maestro Me ha gustado nunca Para que Franco no creí mi vida Tengo nacido maestro para esta edad Según yo, este Iba a terminar como Pues en asuntos políticos, ¿no? Lamentablemente la situación Del estado de viajes No fue como lo manejábamos Y tampoco fue la situación Que lo esperaban En base a cuestión de gobernadores, ¿no? Ese se pareció Que cuando eres un trabajador de estado Pues es que no te dudas Lo mejor de ti Y esperas que precisamente Tus gobernantes Den lo mismo Pero al final No importa Si no hay A los profesores Que tenga políticos Cuando a la persona Le pase la información De que es lo que debe decir Y que no Al final Los gobernantes Parece que les vale Trece hectáreas De vestidura Y terminan haciendo En lo que les placer Larga la gana Y terminan haciendo Una mala administración Del estado de viajes En su momento Y así fue como Me quedé sin trabajo Pero bueno Fuera de eso Pues ya entonces Pasamos un montón De cosas En ese tiempo La persona que yo más quiera Debería estar en mi vida Pues me nací en mi madre Y me termine lleno en Cancún Ay Pues bueno Siempre Ha sido Ese relajo Y pues aquí estoy Trabajando de maestro De hecho Cualquier opción Diga lo que digas Te va a atacar Entonces nos da igual Dicen Pequeñas dosis De radioactividad Pero pues el agua Está radioactiva Dicen Por eso tiene Estos purificadores De agua Para evitar Lo que es la radiación Pero bueno Ahorita no se ve Tanto Lo que es la radiación Porque se está Enfocando Uno de ellos No se ve Se está empujando Pero es cuestión De tiempo Que la mate O sea No se ve Tengo empujado Pero sí No se ve Comenzando Ya yo Murió Dos golpes seguidos Si, si Está bonito Para poder Estar Pistola Láser Uhlala Señor Robot Pues bueno Entonces Es lo que les estaba Yo contando Anteriormente Ahorita Acabamos de festejar El cumpleaños De uno de los chicos De uno de los chicos De la que rumen Y estoy lleno De dulce Literalmente Pastel Este Chocolate Talla botana No debía haber comido Pero es que En su momento No lo piensas Y después Así como que Y ahorita Esto me ha gustado Un revoltijo Estoy tomando Ahorita agua Esperando A que se me baje Brebaje Básicamente Para poder dormir Pero también Esto me ha gustado Y yo sí Me voy a dormir Pero bueno Yo creo que Como en media hora Quizás En una hora Ya podré Irme a dormir Vácilamente Porque es momento Dormirte Cuando Estás sintiando Tu estómago Así Porque te da Te puede dar Grudas Al menos Yo Ya no conozco Como es mi cuerpo Entonces Cuando eso pasa Tengo que sí o sí Mantenerme Despierto Un rato más Porque si me duermo De las grudas En la madrugada Y es horrible Hasta puedo terminar Vomitando Entonces Es muy horrible No descansa Te da por ratos Entonces Y de una vez Me dio fiebre De una vez Por comer tanto Eso sí Lo único Pero sí De una vez Me dio Te recuerdas Pero Me siento Como cuando Comemos Un montón El 31 En lo que Nuestra familia Tiene una tradición Que El 31 de diciembre Generalmente Comemos mucho El 31 de diciembre Comemos Pues bien Pero Es para aguantar La noche Ahora El problema Es que No dependiendo De la ocasión A veces Amanecemos O a veces Hasta las 2 O 3 de la madrugada Y cada vez Es una tradición De aguantar La noche No sé Cómo vamos a hacer Este tremendo No sé Si la vamos a pasar Con la mano O cómo va a estar De la noche Yo la voy a pasar Aquí Bueno No la voy a pasar Es una Mi idea Es una Mi duda Que las cosas Caben El día El 15 de noviembre La probabilidad De que Cambie esto Es un poco Es un poco Estable En fin Ya Ya Estable En Relaciones ¿Entiendes? Porque Porque Estable Porque Estable Mucho A mi familia Más que nada Estable La comida De allá Aparte De mi familia Un plus La comida De allá Porque aquí Pues sí Hay comida Pero así Que tú Digas Si Vamos a Son igual De rica Pues no Es Estable Incluso En otros Estados La Que se Cambia Cultural Obviamente Uno Ya está Acostumbrado A un De cultura De un solo Región Y llegas A otro lugar Y te extrañas Yo siento Y me ha escuchado Mal comentar Que los que sienten Más pensado El cambio cultural Aquí Calcún Son los que vienen Del centro Aquí Los que vienen De la ciudad De CNMX Los chilenos Por así decirlo Son precisamente Los que sienten Este Un Nunca había Abolucido Ahí está Eso es Todo Bueno En fin Yo les cuento Para que les guste Nuestro video Bye Bye Bye